Jirásica, fábrica de cuentos. Presenta El regalo que se multiplicaba. Estoy lejos de mi casa, en una inmensa ciudad. Mi abuela me mandó un viejo frasco de col café reciclado lleno de dulce de higos. El frasco venía con la consigna de que debía comer un higo cada luna llena. Pero a la tercera luna llena, el contenido del frasco despertó. La transformación de la materia, de nostalgia a dulce de higos, de dulce de higos a continente. Este libro, álbum de ficción y más cuentos completos, encuentra los libres en la web de Jirásica.